Saludos a mi hermana, que varias veces le ha caído la cómica. Lo juro en estas fechas, en Navidad, todo tiene a mi hermana. Bueno, no falta, ¿no? Por eso amo a esta señora. Ame a esta señora, mire, que me encontré ahí en la calle. Voy despacio, llevo una olla con pozole. Hermano, ¿qué hace si lees eso en la calle? La escolta, ¿sí o no? Dice, señora, por favor, pásele, por favor. Pásele, por favor, es más, la escolto. Bueno, allá en San Luis Potosí, le tocó al traductor de señas para las personas con discapacidad auditiva contarnos la ceremonia, ¿no? Entonces, ¡viva quién sabe qué! Y ahí estaba, no más que el hombre fue tan profesional que llegó un momento en el que, miren, los fuegos artificiales, ¿qué hago? ¿Los traduzco? ¡Órale! ¿Qué va a volver? ¡Tómala! ¿Qué tal, no? Entonces, ya aplicas, aplicas con ese video, Carlita. ¿Qué tal te fue con la digestión del pozole, amigo? ¿Qué tal estuvo la digestión del pozole? ¿A poco? ¿No? Oye, otra, otra, Carlita, suéltalo, por favor. Suéltalo. Oye, amigo, ¿y qué tal le va a México con esto de la 4T? ¿Cómo le está yendo al país? ¡Oh, va! ¡Oh, va! Oye, este... Oye, amigo, y tú que eres vecino de Cristian, ¿cómo estuvo... Por favor, suéltala, Carlita. ¿Cómo estuvo anoche la celebración? ¡Hola, Cristian! ¡Con todo! ¡Arriba, todo, todo, todo! ¡Luces y centellas! Pero, bueno, luces y centellas, ¿no? Pero, bueno, lo mejor es ver... Lo mejor es ver cómo nuestros niños mexicanos aprenden de historia. ¡Ah, sí! ¿A ver? ¿El niño? Los niños en general, las niñas y los niños, pero particularmente este niño que aprendió historia y hace... e hizo suyo a los héroes que nos dieron patria. Me oyen, me escuchan, me sienten hijos de la patria que les di la libertad. ¡Viva México! ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! ¡El delico de la marita! ¡Los días están ahí! ¡Me oyen! Gracias, Thalía. ¿Qué seríamos sin ti, no? ¿Qué hubiera sido de nuestras clases de historia sin tus canciones, Thalía? Por cierto, saludos al hijo del chino, ¿no? El chino, sí. Saludos al hijo del chino, que se llama... Ahorita nada más. Nada más antes de las 9 de la mañana que se acaba el programa, Manolo. ¡Ismael Romero! ¡Ismael Romero! Saludos a Ismael Romero, que fue su cumpleaños antier. Nada más que nosotros lo celebramos después. ¿Cómo se llama la sección? Ah, se llama... Mira, fíjate, nos inspiramos en la famosa... ¿Cómo se llama la sección? Sí, se me olvidó el nombre. Pero nos inspiramos... Es que es una frase de la chimoltrufia que decía todo el tiempo. ¿Sí se acuerda de cuál? Sí. ¿Cuál de todas? Como digo una cosa, digo otra. Ah, sí. Entonces acá le pusimos, como dicen una cosa, dicen otra. Oye, qué creativo. Muy bien. Muy bien. Bueno, y como bien dice el dicho, el pez por su propia boca muere. Exacto. Es decir, no andes de hablador porque luego te vas a arrepentir. No andes escupiendo al cielo porque luego... Escupiando y escupiendo. Es que es que escupiendo al cielo. Escupiando es peor que escupiando. No, te digo, somos la mancuerda perfecta. La mancuerda. La mancuerda perfecta. Muy bien. Ya, no, no, ya. Empecé, pero desde hace 18 años que soy reportero, hermano, imagínate. Es que mucha gente se contradice en sus declaraciones, ¿no? Entonces de eso se trata esta sección. Exacto. Para que me entiendan, vamos a empezar con el maestro en las contradicciones, Donald Trump. Uy, sí. Con esta frase que se acaba de echar hace unos días. A ver. Miren, lo tenemos. Biden les ha fallado, yo les he cumplido a los latinos. Cómo ves. Sí, cómo no. Sí, ajá. Con las elecciones cerca, ya sabe uno, ¿no? Pero Donald Trump, como dice una cosa, dice otra. ¿Por qué antes había publicado lo siguiente? A ver, dice. Porque nada más. Latinos son demasiado estúpidos. No son mi gente. ¿Qué tal? Chimoltrufiaso. La chimoltrufiaso. La chimoltrufiaso. Según palabras de su exabogado, Trump hizo esta declaración de los latinos. Y deje usted lo que dijo, lo que ha hecho con los latinos, ¿no? Sí, claro, claro. El muro. El muro, deportaciones. Sí, sí, sí. No nos baja de... Estereotipas, desastramiento. No, y ha incitado a que nos odien, ¿no? Más la gente ya... Exactamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, no se preocupen porque ya dijo Pati Navidad que Trump es lo mejor que nos podría pasar. Ah, sí, Pati. Otra chimoltrufia. Bueno, y seguimos. Y por acá tenemos a Marco Cortés, el presidente del PAN, extendiendo cortésmente la mano a Felipe Calderón y Margarita Zavala, que ya ves que los mandaron a volar con México Libre. Dice, tras el rechazo de su partido, Marco Cortés invita a Calderón y Margarita de regreso al PAN. Pero como dice una cosa, dice otra. ¿Por qué? Porque miren nada más lo que había publicado hace unos días. A ver. Venga para acá. ¿Qué puso? Marco Cortés celebra fallo del INE contra México Libre. ¿Qué pasó? Oye, si son bien chimoltrufios, ¿verdad? Sí las chimoltrufean. Bueno, y no crean que tanto tiempo antes, ¿eh? No, no, no. Fueron nueve días de diferencia. Nomás nueve días de diferencia para chimoltrufiarla. Sí, sí, sí. Para hacerles burling, además, invitarlos de regreso al PAN. Sí, primero los hace burling y luego los invita. Bueno, bueno, bueno. Vamos con la siguiente. En todos lados, secuestra en Abas, tenemos una relacionada con la COVID en Europa y que dice así. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, prevé que la pandemia empeore en octubre en Europa. Ahí lo tiene. La OMS advirtiendo el rebrote en Europa por no seguir las medidas. Ah, pero como la OMS dice una cosa, dice otra. Porque hace cuatro meses vean lo que estaba pasando. A ver. Largas filas de personas formadas para reapertura de tiendas de ropa en Europa. ¿Recuerdas que estaba en la foto? Pero es que ya eso no es culpa de la OMS. No, no, no. Eso ya es. Pero ahorita está diciendo una cosa y dice otra, porque pues no. Pues sí, por las acciones que está tomada. No, porque como dice una cosa, dice otra. Si moltrufias cantimplesco, muy bien. Híjole, que sí va de advertencia, ¿no? Sí, cuidado aquí. Para nosotros, que estamos en el proceso de reapertura. Y ya muchos están confiando. Y se puede agravar para fines de año, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, hablando de la COVID, regresamos con Patti Navidad. Ah, sí. A quien sus teorías excéntricas de conspiración han convertido en una especie de celebridad en esta pandemia. Mira, ¿qué dijo ahora? ¿Qué dijo? A ver. A ver, nunca he dicho que la COVID no existe. Ah, caray. Ah, pero como dice una cosa, dice otra, porque había dicho, no caigamos en pánico. La COVID es un distractor y un método de control de masa. Pues no, que no existe. ¿Qué pasó? Pero ¿sabes qué? Ya, como dice una cosa, dice otra y luego dice otra, porque había dicho otra cosa antes. A ver. Ver, nada más. A ver. ¿Qué dijo? Ahí va. Estamos en una guerra tecnológica y una pandemia psíquica, creo. Ah, mira. O sea, sí, es un chimultrufión. La chimultrufión, pero tremendamente. Muy bien, Manolito, muchísimas gracias. Gracias, muy buenos días. Gracias, Manolo. Familia, muchas gracias por haber estado con nosotros. Mañana nos vemos a la misma hora en el mismo canal, en el mejor programa, que es... ¡Sales, Sol! Gracias, familia. ¡Hacienda!